bienvenidos a la asignatura de psicología de la sexualidad humana en esta oportunidad vamos a desarrollar una asignatura de mucha importancia para el ser humano como es la sexualidad humana en la cual vamos a proporcionar conceptos a lo largo de las cuatro unidades que se desarrollan en la asignatura tocando temas de mucha importancia para nuestra formación profesional sabemos que la sexualidad humana se desarrolló se desarrolla desde una cosmovisión tan particular considerando la cultura lo que nos permitirá tener un panorama más amplio sobre cómo ha evolucionado a lo largo de el desarrollo del ser humano su historia y su cultura a través de los años y esto nos lleva a preguntarnos cómo evolucionó la sexualidad humana qué papel tiene el sistema endocrino y el sistema nervioso en el deseo y excitación sexual y cuál es la diferencia entre el sistema sexual masculino y femenino por otro lado cuáles son los factores causales de las alteraciones de inhibición del deseo sexual y los enfoques terapéuticos a través de los cuales se puede intervenir qué aspectos se consideran en la intimidad y amor el enamoramiento la sexualidad en la pareja y la formación de la institución conyugal mi nombre es el samarix aliaga meléndez psicóloga de formación con estudios en doctorado en psicología maestría en educación universitaria y gestión educativa licenciada en psicología y docente universitaria de las modalidades presencial y semi presencial con diplomado en perfilación criminal gestión del talento humano metodología de la investigación enseñanza virtual y educación a distancia entre otros bueno por otro lado los invito a empezar este recorrido por el desarrollo de nuestra asignatura y aprovechar el conocimiento encaminado a nuestra formación profesional los invito a seguir construyendo su aprendizaje siendo proactivos en el desarrollo del mismo y participando de las clases virtuales los productos académicos y del foro de la asignatura sean bienvenidos estamos en contacto gracias por su atención